Pero que rico vea, eso gozando, 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 bailando, bailando vea A todas las campeonas, eso campeonas, eso Los que están chupando los campeonas, a ver campeones, campeonas, eso Eso que rico, el pasito mágico vea Cervecita, licor amargo, tenés culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo, tenés culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Eso, óyeme cervecita ¿Qué te haces afuera? ¿Ven? ¿Qué es pa' adentro? ¡Papá! ¡Epa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo se baila, cómo se baila? ¡San Pablo Hugo! Cervecita, licor amargo, tenés culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo, tenés culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro, no me dejas culpable de mi desgracia Hijo mío, porque tomas, son las palabras de mi madre Hijo mío, porque tomas, son las palabras de mi madre Ay, si supiera, porque yo tomo, comprendería lo que me pasa Hijo mío, porque yo tomo, comprendería lo que me pasa Hijo mío, por donde voy, siempre te encuentro, no me dejas culpable de mi desgracia Hijo mío, por donde voy, siempre te encuentro, no me dejas culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo, tenés culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo, tenés culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Eso para que lo goce, a ver, la gente linda de varias comunidades que está presente por acá Eso En las cantinas pasó tomando, mientras mi vida se va acabando En las cantinas pasó bebiendo, mientras mi vida se va consumiendo En las cantinas pasó tomando, mientras mi vida se va acabando En las cantinas pasó bebiendo, toda mi vida se va consumiendo En las cantinas pasó tomando, mientras mi vida se va acabando En las cantinas pasó tomando, mientras mi vida se va acabando En las cantinas pasó bebiendo, mientras mi vida se va consumiendo